¿Hasta cuándo tengo que esperar? Carvajal ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Los decisiones que no puedes tomar Recuerda que somos dos piezas Sin ti no completa el rompecabezas ¿Hasta cuándo tengo que esperar? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Ya me cansé, no quiero ser tu amante Si resta tu aroma yo soy el falsante Estás confundida entre dos rutas, no crees, nadie combate Si la confianza está difunta, recuerdo conmigo, disfruta También están los tristes de la nube gris, sepamos que puta Yo sé que me quieres, lejos no quieres, somos tú y yo en el momento presente Siempre que me llamas nunca estás ausente Pasada en tu mente, al prender este homo en tu frente Se va de esa mierda, parece que yo andé pa' allá bajo el puente Cuéste lo que cueste, te quiero pa' mí, no te dejo llevar de la gente Nunca encontrarás tu otro demente Hasta cuándo tengo que esperar, decisiones que no puedo tomar Recuerda que son dos, dos piezas Sin ti no completa rompecabezas Hasta cuándo tengo que esperar, hasta cuándo tengo que esperar Estás con él, piensas en mí, te toca tu piel y tú metes en mí Él no te excita como cuando te hago venir Me escondo contigo sin llamarme Joaquín Volvimos a repetirse hasta en el trampolín Arriba de mi boca abajo, la vez está clean Tu gustita en mi corazón, tu hija, todas las veces como si que fuera San Valentín Eres mi tipa, te prefiero mil veces Olvida la loca que tengo en las redes No vaya a ser que la loca sea tú Si en verdad eres mi sol, es mi cielo azul No te convierto en mi cruz Hasta cuándo tengo que esperar, decisiones que no puedo tomar Recuerda que son dos, dos piezas Sin ti no completa rompecabezas Hasta cuándo tengo que esperar, hasta cuándo tengo que esperar Acabando la doble dosis Dicar mal Dímelo Dr. G El gris Los mejores del mundo Dímelo Dr. G Dímelo Dr. G Dímelo Dr. G Dímelo Dr. G Dímelo Dr. Gal